Yo no confío en nadie, una de corazón, las malas que se sabe, me viene la traición. Con todo lo que tengo y también quieren ver si así, yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir, yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los berri y los akas. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga, al almero le compramos los berri y los akas. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca flow más lumba, siempre ríe al G. Y hasta triple H le hacemos la pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo, pero en el trae yo soy el king. Y yo no vendo carry, ya tengo un delay. Soldado los conceptos como los Viral. Y con la lente y se parte Emile. Michael Jackson los zombies, thriller. Yeah, AP, Rose. My neck, froze. Par de hoes. Pussy, close. Versa, Dolce. Ferra, Forge. Monja, Crunch. Yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso yo ando con mi ganga. Al almero le cacho a los R y los AK. Si te siento en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos a los R y los AK. Si te siento en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Ganga como 27 y nieta. Esto es pa' lo rompe discoteca. Quien tú eres a mí me importa una puñeta. Me quieren dar pa' verme en una camiseta. Y yo siempre ando como O.I.O. anda con Drake. Respeto a Don, pero yo me siento como el rey. Ella quiere que le mezcle el link con el spray. Brocan y terminan to' como C9. Y siempre quise ser bichote. Y en prendas se me fueron 112. Yo la perco dentro del pote. Desde las 5.12 ahora tú me conoces. En la calle como Pablo. Los interiores rojos como el diablo. Hoy en día ya ni hablo. Con el A.P. sabes de cuánto hablo. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le cacho a los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tuyos se trancan. Pero ya, ya. Muchos dicen ser calles que están pa' mí. Pero como cantan cuando los pillan el FBI. Terminan chockeando, testificando en contra de mí. Y se le olvida cuántas veces la mano le di. Somos blanca y negra, aquí se mueren los grises. Y yo estoy claro donde quiera que pise. Me la busqué solo porque solo la hice. En el cielo hay un Dios que siempre a mí me bendice. Blindado en la H1, no me toca a ninguno. Los restos siempre sumo quemando, solo se ve el humo. No son leales como Tupac, LeFashon9. Y terminan colaborando como el sapo de C9. Yo tengo mis cangales, ten cuidado por ahí. Los que van a hablar de mí, yo ando con los palos y los fierros. Estoy ready pa' ti, a tu mujer se lo metí. Dile a la gente tu ganga, que ya viene tu entierro. En la culina llegando al aeropuerto. Tu cabeza tiene precio, mañana eres hombre muerto. Engancharon los clics y suena rota, ta, ta, tan. Atentamente el Predator, fuck. Dar a Marcy, game. Siempre real, man, y gano un café. Bate una cachá, hey, hey. La tengo enganchá, hey, hey. No mire pa' acá, hey, hey. Quiero más botella y más, biche. Los trabajos ya pasaron el, biche. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. La probatoria a mí me estrenza. Me es positivo a mí, honesta. Yo tengo un problema de riqueza. Y no me llevo con nadie el flow, begueta. Ta, pa' tú dando money every day, every day. Churras, que no vayan como clay, como clay. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Si te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tuyos se trancan. Yeah. Andes con la ganga o andes solo. Yo siempre tengo encima todos los accesorios. Soy leyenda como Tupac y Notorio. Yo voy a hacer millones con mi repertorio. Yo he jurado por Dios. Si no es Dolce, el Dior. Al frente de los guardias porque el blunt se prendió. Yo nunca he sido del equipo que perdió. Mi baby nueva está mucho mejor que la anterior. Ey, ¿cuál es tu ganga? La de chicolano. Los míos usan las trocas pa' cazar los deportivos para fichurriar. Si te digo cuánto cobro por featuring, la cara se te va a desfigurar. Saludo a los blogs, los creeps, Trinitario y Latin King. A toda la gente que me escuchan y les da con delinquir. A las putas me las clavo y las bloqueo a los Shakir. Últimamente me adoro con las que no son hechas aquí. Baby, yo ando con mi ganga. Donde quiera estoy respetado por los que mandan. No me importa quién tú seas ni con quién andas. Tanto lo mío siempre activo pa' el que se lamba. Young King, bro. Sígueme, sigue todo bien. Brian, man. J-Co, J-Co, la D-A. Acuérdate que este es el río más igual a la gran puta de la historia de la mitad. Mi yoga. Promo la D-A. Promo, 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 la D-A.